¿Cuáles son los síntomas comunes de infección gastrointestinal? Las infecciones gastrointestinales ocurren cuando una persona consume bacterias o parásitos que son dañinos para el sistema gastrointestinal. Una persona que ha ingerido una bacteria o parásito dañino puede sufrir síntomas comunes de infección gastrointestinal, como diarrea, fiebre y vómitos. Los pacientes también pueden mostrar signos de síntomas de infección gastrointestinal secundaria que van desde pérdida de apetito y fatiga hasta calambres estomacales. La diarrea, o de posiciones sueltas, por lo general no es algo por lo que una persona deba preocuparse si se presenta una sola vez. La diarrea crónica, por otro lado, está en la parte superior de la lista de síntomas de infección gastrointestinal. Una persona que sufre una infección gastrointestinal puede tener diarrea acuosa varias veces por hora. El dolor de estómago puede acompañar a la diarrea. Una persona que sufre de diarrea continua normalmente tendrá que abandonar la escuela o trabajar y permanecer cerca de un baño hasta que la infección esté fuera de su cuerpo. Si una persona nota sangre en sus heces, debe hacer una llamada al médico. Los síntomas de infección gastrointestinal, como una diarrea excesiva, también pueden causar que una persona se deshidrate peligrosamente. Las personas que sufren una infección de este tipo deben asegurarse de mantenerse hidratadas tomando mucha agua o bebidas deportivas que contengan electrolitos. Muchas veces, la diarrea causada por una infección gastrointestinal se acompaña de fiebre. Una persona puede tomar algunos analgésicos de venta libre para tratar de bajar la fiebre. Descansar lo suficiente también es vital para las personas que se recuperan de problemas intestinales. Ciertos tipos de bacterias, como la salmonella, pueden causar otros síntomas de infección gastrointestinal, como vómitos. Las personas comúnmente contraen salmonella al comer huevos o pollo crudos o poco cocidos. Las personas que están enfermas por la bacteria de la salmonella pueden vomitar violentamente durante varios días. La salmonella también puede ser contagiosa, por lo que las personas infectadas deben mantenerse alejadas de los demás y lavarse bien las manos. Las personas pueden prevenir futuros brotes de salmonella asegurándose de no contaminar las tablas de cortar y los cuchillos que se utilizan con las carnes crudas mientras se cocinan. Las personas con cualquier tipo de infección gastrointestinal pueden sentirse extremadamente cansadas y experimentar una pérdida de apetito. Si una persona que sufre de un problema gastrointestinal no tiene hambre, entonces debe tratar de chupar trozos de hielo o masticar galletas simples. Una persona que sufre una infección estomacal debe limitarse a actividades discretas como leer, dormir la siesta y mirar televisión. No se recomienda hacer ejercicio o realizar otras actividades extenuantes mientras el cuerpo está deshidratado.